¡Uh! ¡Va, las paredes! ¡A ver, es por el túnel! ¡Ploa! De golpe, de bala a luz. Y el mes se para. Y está con dentro del túnel. Todo oscuro. Todo oscuro. ¿Ves? Está todo oscuro, ¿verdad? Mira, con los decagonados, como se ha tenido... ¿Ves que amparan? Pues, ¿cómo es el canto? Mira, con los decagonados, como se ha tenido...